Bienvenidos al curso Banca Digital y Nuevas Tecnologías en Finanzas. La extensión de los móviles y tablets ha popularizado la digitalización de un gran número de servicios, uno de ellos, el de la banca. El término al que se refiere este servicio es el de banca móvil, como veremos en el módulo 1 del curso. La banca electrónica o banca móvil es el servicio que las entidades bancarias ponen a disposición de los usuarios con el fin de facilitar transacciones cotidianas. Mediante este servicio podemos verificar saldos y estados de las cuentas, realizar pagos y transferencias, entre otros. De ello nos ocuparemos en el módulo 2. Los principales beneficios de la banca móvil son el ahorro de tiempo, comodidad en el traspaso entre operaciones y la monitorización del saldo. La banca móvil y los pagos móviles están teniendo una rápida implantación entre la población, por muchas razones. Se elimina la carga de productos físicos, como las tarjetas, las monedas o los billetes. Es un método bastante flexible vinculado a cualquier cuenta bancaria, de sistemas de pago línea como Paypal o criptomonedas como Bitcoin. Y también una forma más ágil gracias al uso de tecnologías de comunicación y pago como NFC, Near Field Communication. En el curso Banca Digital y Nuevas Tecnologías en Finanzas trataremos más en profundidad acerca de la banca móvil, así como conoceremos casos prácticos de emprendedores y profesionales del sector. En el módulo 3 vamos a tratar el concepto Cloud Computing, o servicio en la nube. Se trata del conjunto de programas y servicios alojados en un servidor conectado a la red, accesible desde cualquier ordenador con conexión a internet, sin necesidad de instalar aplicaciones y donde también se almacena la información generada. Además, permite acelerar la innovación de procesos y reducir costes. También mejora la experiencia del usuario ya que facilita y flexibiliza los procesos, pudiendo monitorizar y analizar todos sus movimientos. El Cloud Computing ya podemos encontrarlo en un gran número de sectores, como es la banca móvil. La banca móvil permite realizar operaciones, supervisar transacciones, confirmar pagos o enviar dinero de forma más sencilla. En este módulo analizaremos el papel de Cloud Computing en el sector financiero. El auge de la digitalización del sector financiero también ha afectado al tipo de moneda con la que realizamos transacciones, ya que han aparecido diferentes tipos de monedas digitales. La principal de ellas, Bitcoin, como veremos en el módulo 4. Bitcoin es una divisa electrónica con la que podemos hacer ventas y compras a través de la red. Este nómedoso medio de pago se caracteriza por su descentralización, ya que no es controlado por ningún estado, banco, institución, financiera o empresa. No hay intermediarios. Las transacciones se hacen directamente de persona a persona. Su funcionamiento permite transacciones casi instantáneas con unos costes muy bajos de procesamiento. Difícil falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico que protege a los usuarios, al tiempo que simplifica las transacciones. Puedes cambiar bitcoins a euros o a otras divisas y viceversa. Además, no es necesario revelar tu identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad. Por último, el dinero te pertenece al 100%. No puedes ser intervenido por nadie ni las cuentas pueden ser congeladas. Empresas como Amazon, Destinia o Dell ya permiten realizar pagos mediante este tipo de moneda. En el curso Banca Digital y Nuevas Tecnologías en Finanzas trataremos más en profundidad acerca de las transacciones del siglo XXI, así como conocer casos prácticos de emprendedores profesionales en el sector. Uno de los conceptos claves del curso es Big Data, del que nos ocuparemos en el módulo 5. Pero, ¿qué es el Big Data? Denominamos Big Data a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento. El objetivo de Big Data, al igual que los sistemas analíticos convencionales, es convertir el dato en información que facilite la toma de decisiones incluso en tiempo real. La diferencia entre las aplicaciones analíticas y de gestión y los nuevos conceptos Big Data son las llamadas UVs. Estas son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. El uso de Big Data ya se ha aplicado en un gran número de aplicaciones como predicciones en resultados electorales, análisis de tendencias o de conductas. Con estos datos ayudaremos a tomar buenas decisiones en nuestra empresa ahorrando tiempo y costos. Bienvenidos al curso Banca Digital y Nuevas Tecnologías en Finanzas.